Lo que ocurre en la población por Caragua, cuando cuatro sujetos van hasta el domicilio de una persona y habrían incendiado, intencionalmente por cierto, el vehículo que esté mantenido en la vía pública. Eso conlleva que luego de ello cometen oros ilícitos, amenazan a personas, causan lesiones y son pasados bajo control de detención el día de hoy.